¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video más. En esta ocasión nos toca hacer un unboxing. Ya extrañábamos los unboxings y ahí tenemos un unboxing. ¿Qué vamos a enseñar hoy? Bueno, tenemos en nuestras manos un teléfono celular Motorola Moto G6 Plus. Antes de hacer el unboxing de este teléfono quiero dar algunas indicaciones para que no les vaya, digamos, a suceder algo indebido a la hora de la compra de este producto. En esta ocasión no llevo por ninguna mensajería. Normalmente siempre los abro por mensajería. Pero en esta ocasión preferí yo ir directamente a la tienda. Normalmente como recomendaciones es, no está nada mal comprar teléfonos celulares a través de internet. Obviamente si te los van a dar el producto, si te va a llegar, pero la verdad yo prefiero mejor verlo en el aparador, preguntarle a la persona sobre los teléfonos. Y si yo lo quiero comprar, pues lo compro. Si no, estoy viendo varios teléfonos que tiene ahí. Más sin embargo, en una página de internet, pues sí, puedes ver el teléfono, te ponen la descripción, te ponen todo. Pero al final puede ser que no sea el teléfono que tú pienses que iba a ser. Entonces eso se vuelve un poco problemático porque luego estás, no, pues ya no me van a regresar el dinero, etc. Recomendación, teléfonos celulares, este tipo de aparatos, hay que comprarlos mejor de persona a persona. ¿Y por qué les hago esta recomendación? Por lo siguiente. Yo con anterioridad, es otra recomendación que les hago, siempre que compren un producto, sea electrónico, sea un libro, sea una mesa, sea un mesa banco, sea una silla, sea ropa, sea un auto, sea lo que sea que ustedes vayan a comprar. Antes de comprar, busquen información sobre los precios y las características del producto. Cada empresa, en este caso, Telcel, puedes ir a Telcel directamente o a tiendas como Walmart, Coppel, Liverpool, Palacio de Hierro, donde van a vender el mismo teléfono. Obviamente va a variar el precio y a lo mejor las promociones que puedes tener para pagarlo. Bueno, siempre investiguen sus productos antes de comprarlo, con tiempo, porque a veces pueden encontrar mejores ofertas o mejores servicios. No es lo mismo, por ejemplo, comprar un comedor en FAMSA que comprarlo en Coppel, aunque sea el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, en FAMSA te cobran flete, en Coppel no, es gratis. Entonces, tienen que ver todo ese tipo de cosas. En este caso, vamos a traer, ahora sí entrando al unboxing, el Motorola G6 Plus. Este está para la compañía Telcel, Movistar y también Unifon, pero ya más que nada, AT&T. A mí en particular no me gusta Telcel, no me gusta Telcel. No por los teléfonos, sino el servicio que da Telcel en particular a mí no me gusta. Yo prefiero mejor Unifon, hasta ahorita es el que más me gusta. Aunque sé que Unifon pertenece a AT&T, no sé con exactitud por qué todavía existe esa división de decir, bueno, acá está el módulo de Unifon y acá está el módulo de AT&T, al final es la misma compañía. Pero AT&T tendrá otras promociones y Unifon sigue teniendo las promociones. No sé si porque somos los clientes que somos los últimos que complementamos la promoción y nos respetan el tiempo, ya que se acabe la promoción o lo que vaya a pasar, a lo mejor ya después nos cambian directamente AT&T, o así se queda. Este producto estaba en AT&T antes de comprarlo yo en Telcel. Al no estar en Unifon como tal, estaba en AT&T, el mismo modelo, Moto G6 Plus, lo tenían con características más bajas que la que yo compré. Y eso se me hizo algo muy raro. Porque dije yo, como yo ya había investigado con anterioridad, yo sabía que el Moto G6 Plus, dentro de algunas características, es que tiene 4 de memoria RAM. 4, 4 de memoria. Y más sin embargo, en AT&T, este mismo producto lo tenían entre 3 y 2 gigas. Y se me hizo uno raro. ¿Cómo puede ser eso? Porque en sus publicidades, ya sea por internet o en otros establecimientos, tenía que era realmente 4, no 3, no 2. Aunque el precio obviamente estaba más bajo. Me imagino que debe ser por esas memorias de RAM. Pues yo le pedí a la persona de AT&T que me mostrara el teléfono, vi las características, para ver si es cierto que era de 4. Porque yo tenía entendido que no había de 4, sino que había de 4, no de 3. Yo pensé que igual sería equivocado, y no, si era de 3, algo muy extraño, no lo sé. Entonces, al final de cuentas, pues no lo compré. Porque dije, si voy a comprar un producto y hasta ahorita el máximo es 4, pues es 4. Prefiero el 4, para que quiera un 3 o un 2. Si ya hay 4, ¿no? Y así que fui a Telcel, y bueno, aquí tenemos el unboxing. Vamos a ver la caja. Primeramente es un Motorola, como ya lo había dicho, Moto G6 Plus. Tiene pantalla Max Vision 5.9 de Full HD. Tiene el Octa-Core de 2.2 GHz, 4 GB de RAM, que ya lo había comentado. Tenga cuidado, porque en AT&T lo venden de 3 y de 2 este mismo producto. Entonces, por ahí algunos van a decir, bueno, pues si yo sé que es de 4, de repente, oh sorpresa, te dieron el de 3. 3,200 de lo que es la pila. Se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo le llaman? No son voltios, tiene otro nombre. Son 3,200, que la mayoría de los celulares ya está entre 3,200 y algunos es de 4,000. Muy pocos son de 4,000, pero ya 3,200 ya es algo. Ya es algo, bueno, la mayoría está en 3,000, ¿no? Y acabados de cristal 3D, ¿no? Esa es la parte de enfrente, la parte lateral o de los laterales tiene los logotipos de Telcel, logotipo de Motorola. En el otro lado, pues igual también, Moto G6 Plus. Y si compraste, amigo, pues te pone una página para ver promociones. En la parte trasera, pues viene el ejemplo de cómo sería el celular. Vuelve a repetir las características que les mencioné en la portada, pero aquí te lo empiezo a explicar un poquito detallado. Por ejemplo, se los voy a leer. Dice, tus fotos siempre brillantes. Obtienes un enfoque increíblemente rápido con la tecnología Dual Autofocus Pixel. Logra tomas sorprendentes, incluso en condiciones de poca iluminación. Usa el sistema de cámara inteligente para detectar y conocer más sobre objetos o lugares simplemente apuntando hacia ellos. Obviamente, hoy en día, la mayoría de celulares ya tienen las dos cámaras, la trasera y la delantera. Normalmente, la parte trasera de la cámara, pues son megapíxeles más altos que la de enfrente, para hacer selfies. Esa es la famosa que cuenta con varias, dos cámaras. Esta cuenta con dos, aquí aparece, pero la otra vamos a verlo, a lo mejor me estoy equivocando. Dice, olvídate de los selfies aburridos. La cámara frontal es de 8 MB y ofrece un modo panorámico para selfies que te permite captar más del entorno que rodea. Disfruta una experiencia cinematográfica en el teléfono con la nueva pantalla Max Vision de 5.9. Quisiera calar eso de la pantalla, se ve muy atractivo, que se vea muy bien. La pantalla llega hasta el borde, lo que maximiza la superficie de visualización y a la vez que es fácil de sostener. Recarga rápido con el cargador Tubo Power. Esta es una nueva modalidad que rápidamente se carga. Vamos a suponer que te acabaste la carga y lo conectas y rápidamente se va a cargar. Vuelvo y repito, no la he usado. Claro que quiero, se ve muy interesante lo que dice aquí, pero ahorita nomás es un unboxing. Te da muchas horas de energía y minutos de carga. Obviamente aquí también depende de qué tanto lo uses. Hay personas que no suelen usar mucho su celular en multimedia, nada más sirve para llamar. Algunos piensan que es para llamar, mandar mensajes y punto. Hay otros que lo utilizan para videojuegos, entonces obviamente se les va a cargar más rápido la pila. Después dice, recarga rápida con el cargador Tubo Power. Como ya lo había repetido, con 64 GB de almacenamiento y compatibilidad con tarjetas micro SD. Tendrás mucho espacio para todas las aplicaciones, fotos y música. Entonces mínimo tiene 64 GB de memoria. Se me hace muy bueno, 64 GB la verdad se me hace muy bueno. Y aparte si quieres ponerle más, pues excelente. En lo particular, tengo otro teléfono que es el que les mostré para YouTube Premium. Ese la verdad me costó muy barato, pero yo antes siempre era de la idea de que los celulares nada más era para simplemente llamar, mandar mensajes. La multimedia para mí no era tan importante, pero hoy en día la multimedia es muy importante para mí. Y me di cuenta que mi otro celular no tenía buenas aplicaciones, no tenía buenas características para el uso del video, etc. Y me acabé la memoria. El otro celular que les mostré, me la acabé. Creo que son 16, creo. Me la acabé y se me dice insuficiente. Ahora en 64. De hecho, en el otro, descargó muchas aplicaciones, pero al último los sube que borrar casi la mayoría, ¿no? Pero ahora con 64, pues yo creo que va a estar muy, muy bien. Después, bueno, dice que contiene el manual, cable de sincronización, cargador para viaje, dice que contiene. Vamos a ver si es cierto, no lo he abierto. La tarjeta obviamente, el teléfono, la batería pues obviamente la incluye. Y pues más información en la página oficial de Telcel. Entonces, pues la abrimos, aquí está. Parece como si fuera a abrir un perfume realmente. Aquí está. La caja igual, sigue lo mismo. Ok, abrimos. Y tenemos aquí el teléfono. ¿Qué encontramos? Bueno, pues aquí está el teléfono, ¿no? Pero antes de abrir el teléfono y todo, viene su pequeño trapo, no es trapo, tiene un nombre, no me acuerdo ni el nombre. Pero es para limpiarle la pantallita, ¿no? Pues aquí está. Aquí está, para que vean que sí es verdad. Uy, uy, uy. Todo se salió. Obviamente aquí ya el chip, obviamente. Está el cargador para la toma corriente. Con el cable de la entrada USB. Aquí está. Y la otra entrada para conectarlo aquí. Y obviamente conectarlo hacia la corriente. O si lo prefieres, para conectarlo a tu computadora, ¿no? Recuerden que hoy en día ya puedes cargar por medio de la computadora. O directamente a la toma corriente. En la caja pues ya va así todo lo que tenía. Los folletos, ¿verdad? Muchos dicen que los folletos no los leen. Yo creo que es importante leerlos. Pues vienen en idiomas español. Español viene obviamente medidas de seguridad, modo de uso, características especiales, cómo usar un teléfono celular. Obviamente la mayoría se salta esto porque pues creo que todos hemos tenido celulares, ¿no? Obviamente no lo saltamos, ¿no? Tenemos aquí un folleto que todavía te dice, léeme, léeme por favor, dice, del Moto G6 Plus. Obviamente no me lo voy a poner a leer. Y digamos que es una forma más fácil para que no te leas todo el instructivo. Pues aquí te lo explica con figuritas lo más relevante o importante del uso del teléfono del Moto G6 Plus. De forma más simple te lo explica, ¿no? Tenemos aquí la, como llavecita. Esta llave que ustedes ven aquí es muy importante. No la pierdan porque estos teléfonos no son como los otros en los cuales tú le mueves aquí el pequeño botoncito. Le quitas esta pequeña tapa y ya sale lo que es la bandeja para la tarjeta SIM o la tarjeta para adicionar que tú le quieras poner. Este lo que tiene en estos teléfonos es que le picas con esta, voy a llamarle llave, yo sé que no es una llave como tal. Le picas un pequeño agujero que tiene aquí y sale automáticamente la bandeja. Y aquí tenemos la caja que es donde está acomodada. Aquí está el teléfono, también trae una funda como, podemos decir que le incluye. Es transparente, obviamente es para protección. Yo sí recomiendo poner este tipo de protecciones, no necesariamente esta. Digo, pues ella te la incluye, no está nada mal. Mientras que compras una más bonita, ya de acuerdo a tu gusto, ¿no? Y aquí tenemos el teléfono, no sé cómo se vea el color en la computadora, en la cámara. Es un color como azul, pero cromático. Como cromático azul. No sé cómo se ve en pantalla. De hecho, yo cuando lo vi en el aparador pensé que era negro. Porque el vidrio que nos tienen en los vidrios, y yo, pues parecía negro. Y dije, ah, tiene color negro. Me dice, no, no es negro, es azul. Yo, va a caray. Ya que le dije, ¿sabes qué? Muéstramelo, porque no, yo veo negro. No sé si será por los vidrios el reflejo del, de que, pues está muy espejado, etc. Pero ya que me lo enseñó, ya, de frente, ya lo veis azul. Azul como cromático. En la parte de atrás, tiene las cámaras. Aquí están, son tres. La parte trasera, pues la parte delantera, obviamente, está en la parte de arriba. Aparentemente, se ve como si estuviera muy grande el celular. ¿Qué les puedo decir? Pues... Yo creo que está bien, está, está el tamaño. O sea, no, ni está muy grande. Hay, creo que hay otros más grandes que este. Este está, pues, digo, yo soy de mano pequeña, la verdad. Y, pues, sí, además, está muy cómodo. Ese está, ese está cómodo. Obviamente, como les digo, no, no lo he usado. Entonces, apenas, hasta ya, no lo he usado y ya recibí una llamada. ¿Cómo está eso, no? Dice que recibe una llamada hace 31 minutos. Pues, apenas tengo un número, o sea, un estacionador, lo que. Se me hace muy raro. ¿Cómo voy a recibir una llamada si apenas es nuevo? Pero bueno. Pues, aquí ya lo estoy abriendo. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Pues, aquí están viendo qué hora es, ma. Eh, pues, tiene aplicaciones ya incluidas. Como de Moto, de Telcel. Este tiene también el de la huella. Tiene las aplicaciones para ya loguearte en Google. Y empezar a escalar aplicaciones, ¿no? Tiene varias cosas. Aquí tiene varias aplicaciones ya integradas. Pues, sus configuraciones. Lo más relevante de aquí, pues, obviamente, son los 64 de memoria interna. 4 RAM. Híjole, ahorita no lo tengo registrado en el internet de la casa. Para ver una... Pues, quiero ver si realmente se ve muy bonito en los videos. Eso quisiera ver, pero ahorita no lo tengo configurado. 4G, obviamente. Eh, pues, ¿qué más? Aquí hay algunas aplicaciones de Google, ya para que no las descargues. Tiene radio, radio FM. Aquí está YouTube. Vamos a ver... Ah, que no tengo la cuenta. A ver. Ah, no, sí se puso automáticamente. Ok. A ver, vamos a ver cómo se ve. Y no sé si se alcanza a apreciar por la computadora. Pero, bueno, no sé si se alcanza a apreciar. Pero de aquí, la verdad, se ve muy bien. La verdad, sí se ve muy bien. Se ve muy bien la toma, las imágenes. No sé si se ve bien. Sí, se ve muy interesante, se ve. Tiene buena, buena, este... Buena pinta, ¿no? Y, bueno, pues, este sería el unboxing. Yo sé que tiene más características. Como lo digo, lo acabo de abrir. La verdad, no lo he usado. Ahí ya sería cuestión de empezar a configurarlo. Poner, pues, tus propias fotografías. No tiene nada de aplicación. Ahorita está limpiecito, no más que las aplicaciones que la misma compañía le pone. Compañía de moto, en este caso. Y para las aplicaciones que ya vienen como por default, no más están aquí, ¿no? Por ejemplo, ya tú, YouTube ya está. Todo lo que tiene que ver con Google. Ya está Play Store. Ya tiene lo que es el GPS. También ya lo tiene aquí incluido. Ya sería cuestión de empezar a bajar, pues, algunas aplicaciones. Que, pues, bueno, las típicas, ¿no? Facebook, WhatsApp, etcétera. Está genial el teléfono. Se ve muy, muy bonito. Está muy bonito el color. Y, pues, este es el teléfono. Nada más que no se alcanza a apreciar, creo, en la cámara. Lo que no se va a alcanzar a apreciar. Pero, pues, aquí tenemos el teléfono. La verdad, está muy bonito. Me gustó el teléfono. Y, pues, hasta aquí sería el unboxing de Moto G. Aquí está lo que... Lo que sí no incluye... Es algo extraño. Es la primera vez que, de hecho, compro un Motorola. Es no... No está incluyendo los auriculares. Y, de hecho, en la caja no... No viene. No viene que incluya los auriculares. Entonces, sería cuestión de... Pues, comprarlos, ¿no? Es lo único que... Pues, le hizo falta. Los auriculares. Les hubiera estado bien que los incluyera. Pero, pues, igual puedes utilizar los auriculares de tu teléfono, a lo mejor, que tenías, ¿no? O comprar simplemente unos. Si es de los que ocupa mucho estar escuchando. Pues, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado el unboxing y las recomendaciones. Muchísimas gracias. Y, ya si quieren, después ver la review ya del celular. Pues, ya si veo que hay muchos comentarios. Y les interesa, pues, bueno, lo hacemos. Si no, pues, por lo menos tenemos un unboxing. Si tú vas a comprar un teléfono Motorola G6 Plus. Es más o menos lo que vas a encontrar. Si te preguntaste, ¿lleva auriculares? Pues, no. No, no lleva auriculares. Así es que tendrás que comprarlos. Pero, así está el cargador. Y, pues, obviamente tu chip. Y, pues, aquí está el celular, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Le digo el auricular, pero lo compras y ya no pasa nada, ¿no? Pues, hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.